Una empresa de Bélgica llamada MobLife mediante el escaneo de una tomografía diseñó implantes personalizados utilizando impresión 3D y desarrollándolos exactamente para solucionar el problema que la persona sufría. Esto permitió que una chica de 15 años que nunca había podido caminar por haber sufrido una enfermedad congénita llamada neurofibromatosis que le había deformado la cadera pudiera dar sus primeros pasos después de su rehabilitación. El implante a medida se hizo especialmente para ser ubicado donde los huesos ya eran firmes.